Bueno, después vamos a volver a hablar. A propósito de campaña, está la candidata número dos del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, que es Gisela Marciota. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Luis? Bien. Digo, como alguien que laburó de este lado y ahora está de aquel lado y que vas a ser diputada, todo indica, ¿qué primera reflexión te pasa frente a esto? Ay, profunda tristeza. No había tenido tiempo de sentarme a prestarle atención como les pude prestar recién cuando estabas vos con el tema, con Liliana. Profunda tristeza porque además yo he estado muy de cerca y muy en contacto con los bomberos voluntarios también de la Ciudad de Buenos Aires y son personas que esto que hacen es absolutamente vocacional. O sea, no hay ningún tipo de posibilidad de que alguien elija ser bombero voluntario sabiendo que está arriesgando su vida y cuando arriesga su vida poniendo en riesgo a toda su familia también, porque bueno, acá estamos viendo una familia destrozada por la pérdida de la vida del padre de estos tres niños. Y la verdad que, a ver, yo admiro profundamente a quienes deciden encarar ese camino de ser bomberos voluntarios, me parece incomprensible, a mí me cuesta muchísimo entender esa cosa de servicio poniendo en riesgo su propia vida y yo siento profunda admiración y profunda tristeza por este desenlace. Bueno, hablo un poco de política. ¿Te definís como peronista, kirchnerista, albertista? Peronista, peronista de la Ciudad de Buenos Aires y parte del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Kirchnerista? También kirchnerista, profunda admiradora de Néstor y bueno, y de Cristina, bueno, por supuesto. Sí, digo, lo pregunto porque los gorilas, como lo voy a decir yo así, ya lo evito, nos cuesta comprender el peronismo. Tenés distintas versiones. Pero, no, profunda admiradora, sobre todo, bueno, de Néstor que inicia un proceso de transformación en la República Argentina en el 2003, pero que continúa y consolida Cristina Fernández de Kirchner durante ocho años. Digo, es, bueno, la admiro profundamente. Digo, siempre me preguntan, me dicen, ¿hablas con Cristina? Me encantaría hablar con Cristina, me encantaría hablar con Cristina todos los días. Digo, cualquier, yo creo que igual que cualquier referente, cualquier dirigente, cualquier persona que hace política o cualquier periodista también, digo. Ni hablar, a los que niegan dicen, no me gustaría... Bueno, vos le hiciste una de las primeras entrevistas cuando, en el 2017. 2017, toda la razón, para senadora 2017, sí. Le hiciste, creo que fue una de las primeras entrevistas que dio después de haber dejado de ser presidenta. Totalmente, que se candidateaba para senadora nacional. La oposición dice, si gana el Frente de Todos, Venezuela. Primero, ¿en Venezuela hay Estado de Derecho? A ver, en Venezuela hay un Estado y tiene un gobierno que han elegido los ciudadanos y ciudadanas venezolanas. A mí, cada vez que me preguntan, digo, es un sistema de gobierno venezolano que nosotros no tenemos nada que ver, que nosotros, a mí me parece, y que no corresponde, que nosotros decidamos, podemos opinar, digo, pero no podemos involucrarnos ni intervenir respecto de lo que cada país decide como su forma de gobierno, como su sistema de gobierno. Digo, también pasa cuando preguntan por lo de Cuba, digo, y te dicen, ¿Cuba es una dictadura o no es una dictadura? Es como, digo, a ver, es un sistema comunista. Nosotros no somos comunistas, digo, nosotros somos un sistema capitalista con un sistema democrático de elección de gobernantes de representación. No me pregunto si hay democracia o no, porque hay elecciones en Venezuela, las hay en Nicaragua, las hay... Mi pregunta es, ¿hay Estado de Derecho? ¿Hay plena garantía de libertades esenciales en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua? Hay un debate en torno a eso que yo profundamente, la verdad, no conozco, no conozco por no haber estado. Digo, la otra vez me gastaban, porque decían, no, tenés que estar para saber. Digo, a ver, yo me informo y en función de la información que recibo puedo sacar las conclusiones. En definitiva, lo que yo soy es respetuosa de lo que eligen y votan como representantes. Digo, en Venezuela se elige y se vota, y eligen a sus representantes, bueno, yo respeto eso. Ahora, ¿a mí me gusta? No, la verdad que no. No es tu modelo. No es mi modelo. No es mi modelo, no es mi modelo Venezuela, no es mi modelo Cuba. Digo, nosotros tenemos un sistema de representación, una constitución, un sistema presidencialista, y ahora estamos yendo justamente camino a elecciones, en medio término, para garantizar esa representatividad y ese recambio tan necesario que tiene la democracia, que nosotros tenemos cada dos años la composición del Congreso y del Poder Legislativo, y cada cuatro años que volvemos a elegir nuestro presidente. A mí me parece que estamos muy lejos. Quiero ir para adelante, ¿no? Con los temas, pero digo, vos que tenés una sólida experiencia como periodista, porque algunos políticos no tienen el ejercicio de la verdad, vos lo tenés claramente. ¿Por qué al progresismo te queda como si te incluyo dentro del progresismo? Sí, es parte del frente de todos. Pero digo, ¿qué progresismo le cuesta condenar que en Cuba los homosexuales van presos, hay partido único en Venezuela, este medio no entra, Infobae tampoco? ¿Por qué les cuesta decir eso no es pleno vigencia del Estado de Derecho? No, a ver, yo repudio todo lo que tenga que ver con coartar la libertad de expresión, todo lo que tenga que ver con... A ver, en realidad, no voy a hablar de lo que estoy en contra, sino de lo que estoy a favor. Yo creo que cuanto más información siempre es mejor, que cuanto más directa y limpia es esa información y llega sin intermediarios, mejor. Quizás es un poco utópico, porque en realidad eso tampoco sucede, digo, en los medios de comunicación de la República Argentina tampoco sucede. Hay Internet libre acá en la Argentina, en los otros países no. Sí, pero después... A ver, Internet, me encanta como herramienta, me parece extraordinaria. De hecho, uno de los temas que viene es el tema de la conectividad, y es un tema que hay que... Es uno de los puntos a trabajar en el próximo Congreso con la nueva composición que tengamos, porque es parte de la sociedad que viene, de la sociedad post-pandemia, digo yo. Vamos a tener que legislar en función de la sociedad que quede después de la pandemia, y eso es uno de los grandes temas. Y como herramienta es maravillosa. Ahora, también es la herramienta que no está regulada. Es una herramienta que yo creo que hay que regular, sobre todo por el tema de cómo puede ser tan dañina, si no hay un uso... Estoy totalmente de acuerdo. Pero en Cuba yo no puedo googlear. O sea, estamos hablando de esto. En Venezuela... Pero nosotros no somos Cuba, no somos Venezuela. Pero por eso te digo, ¿por qué les cuesta decir...? No, no hay libertad de expresión en Cuba. No hay libertad de expresión en Venezuela. Pero claro, yo te entiendo perfecto. Pero yo te digo, pero nosotros... Yo no quiero ser Cuba ni Venezuela. Me encanta cómo estamos transitando nosotros la democracia del 83. Pero vas con un señor que dijo patria o muerte. El número 5 dice patria o muerte. No, el número 3 es Heller, ¿no? Perdón, nosotros desde el 83 a esta parte estamos trabajando en la consolidación. Tenemos una democracia consolidada y que tiene que perfeccionarse seguramente. Igual de cualquier manera es perfectible porque está compuesta y somos seres humanos los que hacemos de la democracia la democracia y no somos perfectos. Pero estamos lejos de eso. Digo, la verdad que no hay punto de comparación. Me siento con la necesidad. Digo, vino López Murphy y le pregunté. Franco Rinaldi dice que no hay 30.000 desaparecidos. Usted se hace cargo, vos que sos cabezalista. ¿Te haces cargo de Heller que dice patria o muerte en Cuba? No, bueno, eso habría que preguntarle. Yo le preguntaría a Heller. La verdad que no hablé con el diputado Heller sobre el tema. Pero la frase patria o muerte de Cuba, ¿te parece que es vigente hoy? Me parece que hoy estamos en otra etapa en general en el mundo. Eso es como muy setentista. Que, digo, suena como épica, ¿no? A mí me parece espantoso. Suena épica. Y para la remera, qué sé yo, está todo. Pero, digo, la verdad que hoy en la realidad de lo que nos tenemos que ocupar, digo, la verdad que me queda lejos hoy el tema de Cuba con toda la realidad que tenemos en el mundo en general, ¿no? Pero en particular donde estamos nosotros, en la República Argentina, quienes quiero yo representar en el Congreso. Seguir representando. Ahí estás ahí. Y ojalá que cada vez a más vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires puedan representar en el Congreso Nacional. Digo, no, me parece que eso nos queda lejos hoy. En temas del día de hoy, chano, droga, despenalización de ciertas drogas, marihuana o alguna otra de uso recreacional para uso personal. Sí, sí, yo creo que es necesario la despenalización. Me parece importante. Hay una experiencia muy buena que la tenemos muy cerca en Uruguay, como despenalizaron el consumo individual. Obviamente que tenés que tener una política después de Estado muy fuerte, de mucha contención, de salud, de educación y de salud mental. Me parece que tiene que ser una combinación. Como fue, viste, a mí me gusta mucho cómo se dio acá en la Argentina la legalización, lo que es el IBE, ¿no? La legalización del aborto. Acompañado de los mil días. Entonces vos compensás. Claro. Entonces tenés las dos cosas. Tenés la posibilidad de interrumpir un embarazo o la posibilidad de continuar con el embarazo y con los acompañados del Estado. Me parece que en este sentido, Luis, es importante que si llegamos a esa instancia de debate en el Congreso Nacional, tiene que ir acompañado de una política de Estado con algún proyecto que acompañe desde el Estado, la salud pública y la salud mental sobre todo. No sé si estás al tanto, porque es muy específica, muy técnica, pero digo, ley de salud mental que solo prevé, como el caso que vimos con Chano, la internación con la voluntad del propio afectado, ¿te parece que hay que reverlo? Creo que hay que revisar, sí, yo creo que hay que revisar, por eso me parece que tendré que ir de la mano cuando me preguntás por la legalización del consumo en particular de algunas sustancias, como puede ser la marihuana. Bueno, tenemos que sentarnos a debatir también, bueno, qué ley tenemos que tenemos en la ley actual de salud mental, qué habría que modificar y que a lo mejor qué otro proyecto se puede acompañar para contener determinadas situaciones. Sobre todo, me parece que hay que apuntar a generar algún tipo de proyecto como tenemos la ESI, la Educación Sexual Integral. Bueno, me parece que también hay que tener algún tipo de educación obligatoria en las escuelas, en los distintos niveles, digo, porque esto me parece que cuanto más chicos empiecen a estar capacitados mejor, me parece que hay que trabajar seriamente el tema de la información y las drogas y el consumo, las consecuencias. Bueno, me parece que hay que trabajarlo integralmente desde la educación. Has trabajado mucho en el tema de cuestiones de género, quiero preguntarte por el tema Fernando Iglesias, no sé si estás incluida dentro de esta movida de pedido de sancion a Fernando Iglesias. Sí, acá lo traje. Ahí está, y quiero que hablemos con mis compañeros. Hoy se puso un caso tremendo de una mujer que estaba custodiada por la policía y su expareja la atropella. Fíjense el video que van a ver y me gustaría conversarlo con Gisela. Este es el momento en donde se va a producir el atropellamiento. Ahí está la mujer, el policía que ejerce de custodia. Es impactante cómo lo atropella. Estaba protegiéndola precisamente. Ahí sí estaba presente la policía, muchas veces hay solo botón de pánico y demás, pero acá estaba presente. Fíjense el tipo este que pasa y lo atropella a la policía. Marcelo, estás en el lugar, ¿verdad? Marcelo Padovani, buenas noches. Hola, Luis, buenas noches. Lamentable lo que ha ocurrido. De hecho, te voy a mostrar, Luis, estamos en el barrio de Almagro, aquí. Karen Reynoso es la chica, esta víctima de todo lo que ha pasado, víctima de violencia de género. Karen tiene custodia policial. Le voy a pedir, mirá, allí está el policía custodiándole, custodiando a Karen Reynoso. ¿Por qué pasó esto, Luis? Bueno, Karen fue víctima varias veces de violencia de género, vino su expareja aquí queriendo ver a sus hijos. Y el video que vos, que estás mostrando al aire, fue grabado desde esa propiedad que está ahí enfrente. Ahí más o menos, por ahí, por mitad de cuadra, cuando el policía de la Comisaría Quinta A la quiso defender, este sujeto, bueno, arremete con todo. Y tenemos que decir, Luis, que está prófugo todavía. Este señor, si se puede llamar señor, está prófugo de la justicia. Varias causas, problemas de robos, problemas de, bueno, varios antecedentes penales. Además, sí, además de la violencia que sufrió su mujer, Karen, y por supuesto sus hijos también, porque estas son situaciones, Luis, donde sufra toda la familia. Lo cierto es que Karen ahora está con miedo, adentro de su casa, adentro de su departamento, y custodiada por gente de la policía, Luis. Bien, muchísimas gracias. Bueno, el hecho de todavía, o sea, da un avance fenomenal, pero todavía sigue, la violencia sobre la mujer física, moral, sigue estando presente. Sí, presentamos varios proyectos por esto que veíamos de la perimetral, que la perimetral la verdad que no funciona, no da resultado. La mayoría de los femicidios que ocurren terminan sucediendo porque no se cumple con la perimetral. Estamos trabajando en un proyecto para ver si podíamos instaurar un sistema de dispositivo dual para que se pueda colocar una especie de tobillera, pulsera, a la mujer y al varón que tenga que, o sea, en este caso el que tendría que cumplir la perimetral que no la cumple, bueno, con este dispositivo dual. Exacto, estamos trabajando, presentamos varios proyectos en ese sentido y los estamos trabajando. Y después lo que vos decís, a ver, para terminar y erradicar la violencia por razones de género, es un recorrido, y ese recorrido requiere de intervenir y actuar directamente sobre varias aristas, no es solamente una. Por ejemplo, te decía recién, la ley de educación sexual integral, la aplicación de esa ley es un camino, la aplicación del dispositivo dual es una cuestión técnica y es otro camino que ayuda a prevenir la peor de las consecuencias de la violencia por razones de género. La ley de equidad de paridad en medios de comunicación es un camino, ¿por qué? Porque si vos tenés una composición equitativa dentro de los medios de comunicación, en lo que tiene que ver con la composición, ya sea desde el directorio de la empresa periodística hasta el empleado administrativo, la empleada administrativa y el comunicador. Yo estoy a favor de la paridad, pero vos estás proponiendo que los accionistas y directores, o sea, los accionistas tengan que nombrar mujeres en el directorio para generar paridad? A ver, lo que propone ya es ley, ¿no? Lo que se propuso... Sí, pero no directores. Y lo que es ley es la mesa, los directorios, toda la composición de lo que es un medio de comunicación con equidad y paridad. Esto no es que esto va a suceder de un día para el otro, esto es a partir de que empiece a generarse el espacio, cuando se genera el espacio no es que van a despedir a la mitad de los varones para poner a la mitad de las mujeres, digo, no es así. Es a partir de que se genera ese espacio empezar a aplicar esa ley. Es decir, si se desocupa un lugar de un varón y ese medio no está cumpliendo con la equidad, en ese lugar poner una mujer. No es tremendo. ¿Por qué? Lo que quiero decir porque no sabía lo de los directores, sabía lo de la... Acá en esta empresa te diría que vamos a pedir una paridad de varones, porque digo, está conducida por todas mujeres, todas, ¿eh? Sí, 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 trabajé acá por dos años. María Ana Alas, Marta Bucana... Sí, 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 las ponemos para todas. Todas mujeres, ¿no? Pero digo, que en el directorio vos le digas a un accionista que invierte a riesgo en un Estado que le cambia la regla de juego para tantas cosas, y que si no pone... Porque aparte le sacan la pauta, no es que incentiva. No, no, no. Le sacan una parte de la teraposición oficial. No, 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 es así. No, no, no. ¿Ves eso? Porque fue... Se quiso como confundir para generar, no sé, supongo que antipatía en el proyecto, pero la verdad que es un proyecto que no es punitivista, es un proyecto que lo que busca es premiar al que cumple y no castigar al que no. Digamos, quien logra... Y el que no cumple, ¿qué le pasa? No, no le pasa nada. No le pasa nada. O sea, no le pasa nada. Va a seguir recibiendo la pauta que recibe y, a ver, lo que sí va a pasar es que no va a tener lo que dice la ley ahora, que es lo que es el certificado de equidad, ¿no? ¿Por lo cual puede tramitar publicidad oficial sin ese certificado? Sí, por supuesto, a ver, no. El que tiene certificado... El que tiene... Sí, sí, sí. A ver, no es sancionar, o sea, no sanciona la ley. No es que vas a tener un castigo y te van a sacar pauta por no cumplirla. No puedo presentarme para tramitarla porque no tengo certificado. No, no, no sé. No, vos me estás queriendo que yo diga que la ley dice algo que no dice. ¿Para qué sirve el certificado? Vas a tener un premio por cumplir. No es un castigo por no. O sea, vos recibís cinco o no cumplís con la ley, vas a recibir si vas a seguir recibiendo cinco. Sí. Vos cumplís con la ley... No es que me quitan como proveedor del Estado. No, para nada. Me quitan como si... No, para nada. Pero lo explicamos... Bueno, yo me cansé de explicarlo esto, de que no era una... No es que se generaba a partir de la ley una sanción al medio de comunicación, sino que lo que se genera es un premio al que cumple. Al que lo hace. Que a mí me parece interesante empezar a gestionar... Siempre y cuando haya un incentivo, no un palo por la cabeza. Exacto. Pero aparte, a mí me parece muy importante empezar a legislar en general, no de una manera punitiva, sino me parece que es importante empezar a legislar de una manera donde se premie el cumplimiento y no se castigue. Total. Me interesa eso. Y por otro lado, creo, Luis, que quería agregar la importancia de esto de por qué es importante la existencia de este tipo de leyes que a veces generan reticencia al principio, ¿no? Cuando se las escucha porque suenan como, ay, se imponen, no sé. Es necesaria porque todavía estamos en una etapa de deconstrucción de la sociedad. Es una ley, yo siempre digo, estas leyes de discriminación positiva son y hoy existen para en algún momento dejar de existir. Claramente, para que hay que liberar la cancha. Exacto. Sí, Nacho. Sí, Gisela, en realidad desde que asumió Alberto Fernández empezaron a escuchar con mayor intensidad voces hablando o repitiendo que había lawfare durante el gobierno de Mauricio Macri contra los principales funcionarios y dirigentes kirchneristas. Ahora, pasaron dos años casi de mandato de Alberto Fernández y todavía se sigue escuchando lo mismo. Evidentemente no se pudo desarticular el proceso de lawfare que habían de alguna manera denunciado. ¿Por qué crees que ocurrió esto de que dos años después seguimos hablando de lo mismo, de que no se pudo desactivar? ¿Y si crees que eventualmente el gobierno, obteniendo mayor consenso o mayor número en el Congreso, va a poder avanzar con las leyes como la Procuración, la reforma judicial que está estancada y demás? Sí, evidentemente van a ir por eso. Bueno, no, por lo que vamos en realidad es por lo que yo le decía recién a Luis, que es lo que se necesita y es empezar a legislar en función de la nueva sociedad. Va a haber una nueva, no vamos a ser cuando pasemos, está mucho más cerca, pero todavía no llegamos, tenemos que pasar esa puerta de la pandemia, no la puerta del COVID, porque el COVID da la sensación que llegó para quedarse, pero la puerta de la pandemia sí la vamos a pasar en algún momento y quedará el COVID como parte de nuestra nueva vida. La sociedad que va a quedar después de eso no va a ser la sociedad que teníamos el año pasado, el 19 de marzo, el 20 de marzo del año pasado, porque ya hay herramientas que llegaron para quedarse. Bueno, sobre esas herramientas que llegaron para quedarse, es sobre lo que hay que trabajar en el Congreso de la Nación, hay que acompañar con la legislación que se va a necesitar esa nueva sociedad y esa transformación. O sea, que no van a insistir con esos proyectos. A ver, yo creo que hay cosas que sí son necesarias, que necesitan de un acuerdo con la oposición, que necesitan de un diálogo con la oposición. El otro día también el presidente hablaba del mandato de los jueces, por ejemplo, que hay que debatir, digo, y yo estoy de acuerdo también. Sí, estoy de acuerdo con que se debata, digo, por lo menos debatámoslo. Está muy bien debatirlo. O sea, por lo menos hablemos, y yo creo que además hay una unidad, en este caso de coincidencia con la oposición, por diferentes motivos, que hay un tema muy serio con el poder judicial. Con la justicia hay que hacer algo. Dale impresión que siempre el kirchnerismo, tenemos ejemplo, o sea, el kirchnerismo no es Savigny ni Vélez Arfil. Siempre ha hecho juicio político a los jueces que no le gustan y ha puesto la ley de subrogancias de la gestión que vos me decías, que es la administración de Cristina Fernández Kirchner, proponer amigos jueces sin ningún tipo de antecedente que respondieran a su principio político. Entonces, la verdad que uno cuando ve reforma judicial, yo, no, uno no, yo cuando veo reforma judicial procurada por el kirchnerismo, me digo que me da miedo, porque ya tenemos antes, quisieron tirar por la ventana al juez Fay, nombraron a personas que no tenían ningún tipo de antecedente, la verdad que es... No, pero no, 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 me parece que no tenés que tener miedo, sino que tenés que tener un poco más de confianza y de esperanza en la necesidad y en la voluntad de diálogo para que esto salga como una política de Estado, que sea algo superador, porque... Se lo dije ayer a Santoro, yo digo, el kirchnerismo fue el que bancó a Goyardídez, ¿eh? Sí, pero no, a ver, a ver, hay que trabajar seriamente y de la única forma que se va a lograr que esto sea serio es si se logra en diálogo y con un diálogo con la oposición, que la reforma sea con un diálogo con la oposición, que esperemos que el diálogo sea y esté a la altura de la responsabilidad de lo que merece el Poder Judicial. Digo, así Dios lo quiera, pero soy diagnóstico. El Poder Judicial, pero vos me decís que... Pero el Poder Judicial es de los peores, a ver, el 90% de los ciudadanos no cree en la justicia, es grave vivir, cuando vos hablás de... Un poco las encuestas de los políticos también, ¿eh? Es muy grave, y los periodistas también estamos, digo, yo también me incluyo porque me incluyo como periodista, digo, tenemos un tema serio que tenemos que tomar seriamente y que tenemos que revisarnos también, ¿no? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Qué pasa con los políticos? ¿Las políticas? ¿Qué pasa con el periodismo? ¿Qué pasa con las periodistas? ¿Con todos? Totalmente. Hay una reformulación importante. Vos hablabas de los acuerdos que necesitan con la oposición, también necesitan acuerdos internos, porque incluso Alberto Fernández no se siente representado en el Congreso con el bloque oficialista, porque muchos de los proyectos fueron frenados por el oficialismo. Sin duda vos decías, soy peronista porteña o kirchnerista, sin duda llegás ahora a la elección siendo parte del albertismo. ¿Vas a defender ahora los proyectos que se mandan desde el Ejecutivo? Sí, los defendí el año pasado, este año los sigo defendiendo en el Congreso Nacional y voy a defender los proyectos del Frente de Todos. Y las diferencias que vos decís son lógicas, somos un frente, digo, no es una homogeneidad, es un frente heterogéneo con diferentes fuerzas que integran este frente. Y me parece que justamente ese es el valor agregado que tenemos en el Frente de Todos, que hace que sea mucho más enriquecedor el Frente de Todismo, como decimos. Y es un desafío enorme, es un desafío que comenzó, lo que ya comenzó en el 2017 con Unidad Ciudadana, pero que después se consolida con la creación del Frente de Todos en el 2019. Y que pudimos ratificar esa unidad llegando, por ejemplo, en este caso, a las listas de unidad que se llegaron, pudiendo estar ahora nosotros ya trabajando en el contenido real que queremos llevarle a los argentinos y a las argentinas en estas próximas elecciones y no estar disputando internamente nosotros, entre nosotros, perdiendo, te diría, tiempo que hoy los argentinos y las argentinas no tienen para perder. Sí, Martín. Gisela, decías al principio que después de la pandemia ves una nueva sociedad, que va a haber muchos cambios. Hace ya algunos años, esa sociedad está representada por la política y vos estás ya hace algunos años en la política. ¿Ves que está a la altura de poder entender y representar esos cambios que crees que se van a necesitar? Mirá, siento que estamos en un aprendizaje, estamos en un contexto y en un momento muy extraordinario. Yo no me siento y no me podría definir todavía. Siento que estoy haciendo política desde el año 2017, cuando fui por primera vez candidata. Siento que soy una periodista en este momento haciendo política. A pesar de eso, de que yo no me autodefiniría como dirigente política ni como una política, pero estoy haciéndolo, entonces me hago cargo de eso. Pero también siento que estamos en un momento tan extraordinario que estamos en revisión todos y aprendiendo todos de esto que está pasando. Nos pasa individualmente, te debe pasar a vos en tu casa, me pasa a mí en mi casa, me pasa a mí desde el rol que me tocó asumir. El año pasado yo asumí el 29 de enero como diputada nacional. El 20 de marzo, o sea, el 1 de marzo se inauguró la Asamblea Legislativa. Y el 20 de marzo estábamos en pandemia y en fase 1. Y aprendí a ser diputada de forma virtual, por ejemplo. Que la verdad que en forma virtual, además, quiero destacar el trabajo extraordinario que se hizo en el Congreso Nacional, sancionando leyes para acompañar la pandemia y sancionando leyes que no solo acompañaban la pandemia, contenían a la pandemia y algunas de sus consecuencias, como por ejemplo el teletrabajo. Se gestionaron leyes en función de las nuevas herramientas, que yo creo que hay que seguir trabajándolas. Pero también se sancionaron leyes como el impuesto a las ganancias, que permitió que más de un millón de personas dejen de pagar. Se trabajó arduamente y muy rápidamente armando un sistema y un dispositivo al que todos tuvimos que adaptarnos. Yo creo que estamos todos en un periodo de adaptación a esta nueva sociedad. Tengo dos muy cortitas. Una, no quiero dejar de... porque lo mencionamos y no lo empleamos. Se ha hecho un pedido de sanción al diputado Fernando Iglesias. Sí, es un pedido que llevaron adelante, que acompañé, y que acompañaron un montón de compañeras de la diputada Cerruti y la diputada Macha, que tiene que ver con esta barbaridad del diputado candidato, además, Fernando Iglesias, respecto de las declaraciones que no vamos a repetir, porque si no estaremos entrando en la misma situación, sobre Florencia Peña. Pero, a ver, es un pedido de sanción. ¿Por qué? Porque además, esto es una conducta reiterada. Digo, él tiene una investidura. Es un diputado nacional y además es un candidato, un precandidato, en realidad, porque además no sabemos qué va a pasar con la interna. Y la verdad que es una incitación a... Más allá de decir... Ya sabemos que lo que dijo es, aparte de una conducta misógina, machista, patriarcal, discriminatoria, digo, podemos decir un montón, pero esta es una conducta reiterada del diputado. Es una conducta reiterada en los sets de televisión, cuando tiene que debatir con alguna mujer política, con alguna periodista. A mí me ha tocado personalmente, como periodista, tener un debate que no era debate, que era una agresión sistemática solo por el hecho de ser mujer. Le ha pasado a la diputada Cerruti en el recinto de haber sido agredida por el diputado de Iglesias. Y así tenemos un sinfín de nombres. De hecho, también se menciona el caso de Tolosa Paz, cuando tuvo un debate televisivo que fue muy violento. No, entonces no podemos... ¿Cómo se sanciona? Desconozco cómo es el reglamento. Bueno, no, eso es el artículo 66 de la Constitución Nacional. Lo que dice es que cada cuerpo puede establecer y sancionar a sus integrantes. Es una decisión... El propio juez de eso. Nosotros, o sea, nosotros, la Cámara de Diputados, tiene que decidir. Puede ser que se lo expulse, sería la máxima sanción, digo, ya ha pasado, cada diputado se lo ha expulsado el año pasado. Se lo puede expulsar, se lo puede suspender. Bueno, eso es algo que se tendrá que resolver en el recinto. Sí. En titulito siempre hago lo mismo, porque las PASO te permiten votar en el... Asumo que te vas a votar a vos misma, pero podés votar en frente. ¿A quién votás? ¿A Vidal, a López Murphy o a Rubinstein? No, voto en blanco. ¿Ninguna de las tres opciones? No, no hay ninguna posibilidad, ni siquiera en el... No me puedo imaginar votando a nadie que represente un proyecto que es exactamente el opuesto, pero es las antípodas de lo que somos en el frente de todos, lo que queremos en el frente de todos para el país, lo que queremos para los argentinos y las acerques, y lo que queremos para los vecinos y las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires. Me acuerdo que Diana Conti, que era una de las informantes de, si la memoria no me falla, de PASO, decía, es buscar que en frente esté al menos el menos malo. ¿Quién es el menos malo? ¿Vidal, López Murphy o Rubinstein? No puedo, te juro. Imagínate, a ver, no podría pensar en... López Murphy es el ajuste, ¿no? O sea, me remite al momento de la arruga, el ajuste, o sea, sabemos, o sea, no hay posibilidad. No es el menos malo, no hay posibilidad. Rubinstein es quien reconoce que al macrismo no le importaba la salud y él era ministro, lo pasaron a secretario y él acepta, o sea, entonces claramente él también está de acuerdo con que la salud no es importante. Y en este momento. Bueno, y Vidal no puede, o sea, no pudo estar en la provincia de Buenos Aires porque no puede dar cuenta de su propia gestión y tiene que venir a la ciudad de Buenos Aires siendo que se había comprometido. Digo, es una persona, digo, ya está, no tiene palabra. Es una persona sin palabra. Una persona que se compromete. Bueno, quiero decirte que los saltos, Cristina fue candidata por Buenos Aires, por Santa Cruz, digo, sería sin palabra. No, porque Cristina, a ver, tenés el, digo, Cristina tiene un compromiso con los argentinos y las argentinas y cuando fue candidata por Santa Cruz, vivía en Santa Cruz, o sea, no, no me parece, a mí me parece que... Pero el compromiso de la palabra es el lugar de residencia, porque digo, si saltar, saltaron todos. A mí me parece, el transfugismo me parece complicado. A mí no me gusta, a mí no me gusta, a mí no me gusta. Santa Cruz y Buenos Aires. A mí no me gusta el... No me gusta, no me gustan los altos, no me gustan los altos. Ni siquiera de allá. No, no me gusta, a ver, yo admiro profundamente su capacidad, su política, su gestión, su proyecto de país, o sea, admiro profundamente, pero la verdad que a mí me gusta que nos mantengamos en el territorio, en el territorio por lo menos, digo yo, donde empezamos y donde estamos.